La situación en Venezuela, liderada por Nicolás Maduro, ha dado mucho de qué hablar, sobre todo en los últimos días, después de que rindiera protesta como presidente de dicho país nuevamente, lo que extiende su mandato hasta 2025. Según informó Zócalo, Maduro dijo en el estado de Carabobo, durante un acto militar, que es el quien asegura la paz en Venezuela, yo soy la garantía de la paz, de la independencia, de la unión cívico-militar, han pretendido realizar un golpe de estado en Venezuela, y no lo debemos subestimar. Mujeres de nuestra gloriosa y digna. Rumbo al Bicentenario de Angostura. PIC.twitter.com barra snowcabec Nicolás Maduro, arroba Nicolás Maduro Januari 27, 2019 En múltiples ocasiones, Maduro ha acusado a Estados Unidos de querer orquestar un golpe de estado en Venezuela, y esta vez no fue la excepción. Por si fuera poco, el presidente anunció que las Fuerzas Armadas preparan los ejercicios militares más importantes de la historia de Venezuela. Estamos preparando los ejercicios militares más importantes de la historia de Venezuela, del 10 al 15 de febrero, estos son los ejercicios de mayor importancia de toda nuestra patria, porque vamos a demostrar toda nuestra fuerza militar. Nicolás Maduro dijo que su país no debe subestimar el intento de golpe de estado que actualmente impulsa Estados Unidos en colaboración con Colombia. Firmes y dignos, ante las pretensiones imperiales y los planes desestabilizadores. PIC.twitter.com barra KU9 Jaxio 6, Nicolás Maduro, arroba Nicolás Maduro Januari 27, 2019 El jefe de estado explicó que Venezuela no debe subestimar el intento de golpe de estado que impulsa Estados Unidos, el imperio, en colaboración con Colombia. El imperio ataca a nuestras Fuerzas Armadas Colombia ataca a nuestras Fuerzas Armadas, no debemos subestimar el intento de golpe de estado. Finalmente, Maduro reconoció las tareas de los militares, asegurando que las tropas continuarán siendo leales al pueblo, esta fuerza va a ser, cada día que pase, más leal al pueblo, a la patria, a la constitución. Con información de Zócalo, el Universal y RT Noticias Foto Tomada mediante captura de pantalla, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Gracias.